en el resumen de noticias de HCH de ayer lunes 17 de febrero del 2020 después del mediodía en relación a la demanda ordinaria de nulidad de título de propiedad de dominio con respecto a los terrenos aledaños a la pista de aterrizaje del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula y demanda de reivindicación de dominio contra las empresas asociativas campesinas La Mesa, Puerto Escondido, Santa Venecia e Independiente Ramón Villeda Morales en referencia al fallo proferido por la Corte de Apelaciones de los Civiles de San Pedro Sula la Procuraduría General de la República aclara que el fallo no reconoce el derecho de propiedad a las empresas asociativas arriba mencionadas por lo que el pronunciamiento judicial no afecta los derechos y acciones que en defensa de los intereses del Estado puede ejercer la Procuraduría General de la República al efecto en enero del presente año se presentó la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos asimismo se presentó demanda de nulidad de títulos en contra de las empresas antes referidas acciones contenidas en el expediente 0501-2020-0412 del Juzgado de Letras de los Civiles de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Oficina de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República